Música ¡Hey! ¿Qué tal amigos de Vulta Televisión? Mi nombre es Aranza y estoy con mi compañero Jorge Ocampo Muy bien Jorgito, ¿qué nos debimos hacer el día de hoy al centro de Guascalín? No, pues fíjate que padrísimo Ari, ¿por qué? Porque os vamos a caminar un ratito por aquí para jugar con toda la gente que está a nuestro alrededor Un juego muy interesante que se trata de... De decir la primera palabra que se te venga a la mente Así es, decir la primera palabra que se te venga a la mente hasta que uno ya no sepa ni qué onda, no se vale repetir Vamos a ver, regresamos y recuerda vivir la vida ¡Ultra! Oye Laura, vamos a jugar un juego rápido, órale Y te prometo que te voy a regalar algo si me ganas, ¿sí? Sí A ver, el juego se llama Primer palabra que se te venga a la mente Yo te digo una palabra y tú me tienes que decir otra, yo otra, yo otra, yo otra, así, sin repetir Es la primera palabra que se te venga a la mente, ¿ok? Ok ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo Muy bien Panchito, vamos a hacer un juego el día de hoy Rodrigo No, por eso, o sea, Juan Este, vamos a hacer un juego el día de hoy súper rapidísimo, vamos a ver si me ganas Va, está bien Me encuentro con el guapísimo Marlo, vean qué estilo, vean nada más qué porte, qué elegancia Oye Marlo, rápidamente, vamos a jugar un juego para regalarte unos boletos para el cine, órale Sí ¿Va? Hola ¿Cómo? ¿Estás? ¿Cuándo? Ayer ¿Dónde? Mañana ¿Por? Hola Que ya, ya remitió, ya perdió Estrella Azul Verde Espacio Constelación Suelo Sol Rojo Verde Morado Dorado Tú Yo ¿Cómo? ¿Qué? Charola Árbol Playera Chicle Bolsa Zapato Bota Nube Tenis Lentes Flores Celular Señor Bolsa Señora Cartel Mujer Plumón Hombre Plato Tela Diana Arete Collar Cabello Listán Diente Oído Nariz Boca Mujer Lente Sol Hombre Pantalón Broche No, no sé Ya, ya perdiste Dijiste muchas palabras De hecho pudiste haber dicho no Árbol Nube Hoja Pájaro Pantalón Planetas Gorro Galaxia Yo Tú Ellos Piso Nosotros Ustedes Ellos Perdiste Dígame 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 ¿Cómo? Plato Calzón Mesa Calcetín Cocina Cerebro Yo Tú Animal Aranza Perro Hola ¿Cómo es? Muy bien ¡Ya perdí! Banqueta Ya, ya perdí Demón Boca Ya, ya perdí Ya estuvo Oye, felicidades Avionada y todo Pero es inteligente Muy bien Un saludo ¿Qué quieres mandar a alguien? No, pues A tu amiga ¿Cómo se llama la amiga? Margarita Saludo para Margarita Muy bien Muchas gracias Sigue tu camino Gracias ¡Hey! Y es así amigos de Ultra Televisión Como nosotros Terminamos nuestra labor Aquí en el centro De la ciudad de Aguascalientes Nos divertimos muchísimo A veces perdimos A veces ganamos Y Aranza ¿Cómo te la pasaste? Yo me la pasé muy padre Con la gente el día de hoy Pues no soy muy buena En eso de los juegos Pero le echó la gana Le echó la gana Sí está padre Vamos a seguir echándole ganas Y estén al tanto Porque nosotros Los del Escuadrón Ultra Estamos aquí diario En el centro En todas las que es de Aguascalientes Trayéndoles regalos A todos ustedes Bueno, me despido Yo soy Jorge Ocampo Yo soy Aranza Y recuerden vivir la vida Ultra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!